Hola gente, ¿cómo va? Nuestro domingo, lindo para hacer un video En este caso vamos a trabajar con App Inventor Y vamos a armar un videito De lo que sería la representación De un cuento infantil de Capelucita Roja Entonces bueno, lo primero que hacemos Es entrar en App Inventor Puse App Inventor ahí en el buscador Ahí está, Meet App Inventor Si es la primera vez que ingresan Van a tener que Logiarse Acá le ponen crear aplicaciones Van a tener que registrarse Yo me voy a registrar Voy a entrar con esta cuenta Ahí está Vamos a ver permitir A los que son usuarios por primera vez Les va a aparecer Una serie de preguntas Si tienen que hacer una encuesta Les ponen más tarde Y bueno, nada Tienen que llegar Tienen que llegar Hasta una pantalla en verde Donde aparece una lista De proyectos que ya tienen En esa cuenta En el primer caso Les va a aparecer vacía Yo voy a poner Bueno, ya lo voy a poner en español Voy a poner Comenzar un nuevo proyecto Bien Y le voy a poner de nombre Capelucita Espectacular Vamos a checar un poco Acá la imagen Bárbaro Vamos a sacar el borde Vamos a mandar esto Para acá No moleste menos Y bueno Y vamos a comenzar La idea es recrear Recrear el clásico diálogo De Capelucita y el Lobo En la escena final Entonces bueno Sería algo así como Lo vamos a vivir por turnos Bueno, a ver por qué O sea, en el primer turno ¿Por qué? Porque tampoco hablan al mismo tiempo Entonces Está bueno diferenciar El momento En el cual habla cada uno Una 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 opción Donde Capelucita va a preguntar ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor Contesta el Lobo ¿Qué orejas tan grandes tienes? Dice Capelucita Son para verte mejor Contesta el Lobo ¿Qué boca tan grande tiene? Va a decir Capelucita Y el Lobo va a decir Que es para comerte mejor Ah, y ahí podemos hacer Que el dispositivo Google Vibre, por ejemplo Ah, entonces bueno Lo voy a dejar acá Porque después Lo voy a copiar El diálogo Lo primero que voy a hacer Voy a trabajar En mi caso Con una orientación horizontal Ah, voy a ir a Screen Voy a poner Orientación Le voy a poner Horizontal Y voy a traer Yo ya tengo tres elementos Tengo por un lado El fondo Del cuento Y por otro lado Capelucita Y por otro lado El Lobo Entonces voy a Hacer un clic acá Donde dice Medios Perdón Donde dice Dibujo y Animación Y voy a trabajar con el lienzo Lo voy a tirar Al caparón de pantalla Y yo quiero que ese lienzo Que va a ser mi fondo Que va a ser donde voy a poner Los objetos que tienen comportamiento Tenga un alto Auto Que se ajuste al contenedor Y un ancho Que se ajuste también al contenedor Bien ¿Qué voy a poner ahí? Voy a subir el archivo Voy a seleccionar Y voy a buscar un archivo Que se llama Dormitor Voy a dar Aceptar Voy a poner acá donde dice Imagen de fondo dormitorio Y le voy a dar Aceptar ¿Está? Pronto A su vez voy a traer Otros dos elementos Un sprite de imagen Que se va a llamar Caperuchita Bien Le voy a dar Aceptar Y que como imagen Voy a buscar acá donde dice Imagen Donde dice Foto Perdón Ahí está Voy a poner Subir Archivo Voy a seleccionar el archivo Y le buscará Caperuchita Espectacular Ahí si quieren le pueden ir dando un tamaño Un ancho y un alto Yo le voy a poner 120 píxeles Y de ancho también 120 píxeles Ah Va a quedar por acá Bien No se preocupen Vieron que cuando yo lo llevé Se fue de vuelta para arriba Pero después se vuelve a ajustar Así que queden tranquilos Igual ese ajuste lo van a hacer también Con los dispositivos móviles En base a lo que van a ver En los dispositivos móviles Voy a hacer lo mismo con el spray de imagen Otro spray de imagen Que va a corresponder a Mi amigo El logo Bien Le voy a dar Aceptar Voy a poner en la foto Voy a subir el archivo Vieron que Puedo subir la foto desde acá Desde medios O directamente desde la propiedad De los objetos Va el logo Aceptar Espectacular Bien Ahí quedó enorme Entonces Les voy a dar un tamaño 140 píxeles Y De alto También 140 A ver como queda Bien Es cuestión de empezar y probar ¿No? Capaz un poquito más ancho 200 Y 180 Por ejemplo 200 Aceptar Y 180 Aceptar Lo van bien Espectacular Ahí quedó capelucita Y ahí quedó todo Si tienen El cuentito Estaba un poquito más cerca Lo van a hacer Notable ¿Qué es lo que voy a precisar ahora? Voy a precisar un par de componentes Que Me den la voz De cada uno De los actores Que tengo acá Entonces voy a buscar en medios Y voy a buscar Este que dice Texto A voz Que básicamente Yo le voy a pasar Voy a escribir un texto Y va a reproducir un sonido Lo tiro para dentro Del dispositivo móvil Para que sea cual sea El lugar donde yo lo deje Va a quedar acá abajo ¿Está? Esto va a ser Voz De Voz capelucita ¿Está? Voz capelucita Le voy a dar a aceptar Y voy a traer otro Que va a ser la voz del lobo Voz lobo Espectacular Bien Entonces vamos a ver Cómo funciona esto Yo ya tengo todos los elementos Voy a ir al bloque Podría tener Vamos a hacer un botón Un botón Voy a tirar por acá En realidad si lo tiro como botón Pierdo espacio en la pantalla Lo voy a borrar Vamos a borrar Ok Y bueno Después vamos a ver Yo voy a hacer un botoncito Con una forma que me permita Después al final De todo reiniciar Pero lo dejo para el final Vamos a bloques Ok ¿Qué es lo que va a pasar acá? La voz de capelucita Cuando O sea Cuando presionemos a capelucita Vamos a buscar a capelucita acá Cuando se presione capelucita Va a pasar algo Va a tener que reproducir un texto Ese texto va a depender del turno en el cual está ¿No se acuerdan que? Acá teníamos Si estamos de turno 1 Capelucita dice Abuelita da que ojo Si no dice que oreja Si no dice que boca Entonces Antes de todo Vamos a tener una variable Turno Que va a inicializar En 1 Bien Inicializa En 1 Ah, entonces Caperucita Cuando presionas a capelucita Ahí vos controlás Si el turno Si el turno O sea, como Tenemos que hacer Tomar Turno Tomar global turno Es la forma que Obtenemos el valor de una variable Si ese turno Es igual a 1 Es igual a 1 ¿Qué va a pasar? Caperucita La voz de capelucita La voz de capelucita Llamamos a la voz de capelucita Y que hable ¿Y qué mensaje va a decir? Un texto Ah, en ese texto Ahí vamos a poner Podemos escribir Yo acá pongo esto y bajo Ya lo copio acá Que yo lo había escrito Ponemos Opa Bien La voz Tiene propiedades Tiene idioma Tiene tono Tiene una velocidad de pronunciación Vamos a ponerlo Con el tono vamos a jugar Porque Vamos a buscar una voz De nena dulce Para capelucita Una de viejita Al principio para el lobo Y después cuando Mete la última Que mete una voz más gruesa Las voces se podrían grabar también Ah, este 30 Puse un 30 al azar Y después vamos viendo Y después vamos viendo A ver cómo queda eso ¿Está? Entonces Si el turno es 1 Va a decir eso ¿Está? Si el turno Duplicamos Si el turno es 3 Lo que cambia Lo que cambia Es el diálogo Abuelita, abuelita Qué orejas tan grandes tienes Bien Y lo último Nos está faltando algo Pero lo voy a agregar Y si el turno es 5 Si el turno es 5 Abuelita, abuelita Qué boca tan grande tienes Nos está faltando Que una vez que Habla Una vez que habla La variable Tiene que cambiar de valor ¿Está? Entonces O sea Después de que De que dijo algo Tengo que incrementar 1 En la variable turno Para que pase Al siguiente turno ¿Está? O sea Global turno Es lo que traía Más 1 O le ponemos 2 Igual Es lo mismo Acá La voy a complicar La voy a complicar A ver El grise chico Ahí la complico Es mucho más fácil hacerlo Acá le ponemos 2 O sea Cuando estábamos En el turno 1 Terminó Pasamos al turno 2 Cuando estábamos En el turno 3 Terminó Pasamos al turno 4 Y cuando estábamos acá Al turno 6 Al turno 5 Terminó Pasamos Al turno 6 Está espectacular Eso sería El diálogo De Caperucido ¿Está? Vamos a probar Vamos a ver Que haría el lobo 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 es exactamente igual Tuplico Tuplico este bloque Lo puedo ocultar Por eso Se puede ocultar Los bloques Para ganar en espacio Entonces le digo Lobo 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 Si estás en el turno 2 Vamos a cambiar el tono Vamos a poner el tono 100 A ver que pasa Después esto lo ajustamos Va a contestar Son para verte mejor Si estamos en el turno 4 Bueno y pasamos El turno 3 Si estamos en el turno 4 El lobo contesta Son para oírte mejor Y pasamos En el 5 Y si estamos en el 6 El tipo dice Es para comerte mejor Espectacular Y no pasamos Ningún otro turno Después habíamos dicho Que podíamos Vibrar el aparato Bien Entonces bueno Vamos a probar Bien Para probarlo Ponemos conectar Ahí compañero Agarramos el dispositivo móvil Buscamos Mitai 2 compañero Y escaneamos SQR que aparece SQR Esperamos un poquito Bien Lo tengo acá Luego Vamos a ver Ahí empezó a aparecer Lo siento breve Bien Espectacular O sea que Básicamente Tenemos que hacer Simplemente algunos ajustes En los tonos De voz del lobo Y quedaría pronto ¿Está? Entonces bueno Vamos a ajustar un poquito Bien Dos detallecitos El primero Después de mirar un poco El manual Los tonos varían Los tonos varían Entre 0 y 2 Nada más O sea El 1 me da una voz jovial Que es el que voy a tomar Para capelucita Bien Y el 2 El 0 es una voz Gutural Que es la que voy a usar Para el lobo Y el 2 Es como una ancianita Entonces En estas dos Me voy a quedar Como una ancianita Y en esta Voy a trabajar con 0 Coma Es un valor que puede Tomar decimales 0.2 Lo otro Si ustedes se fijan En el lobo Utilice la voz de capelucita O sea Es válido ¿Por qué? Pero lo correcto Sería utilizar la voz del lobo ¿Por qué? Porque esto se hace Porque como tengo dos personajes Puede llegar a pasar O pasa en este caso Que los dos hablen al mismo tiempo Entonces Si trabajábamos Como ahora Si trabajábamos como ahora Como en este caso Podríamos trabajar Con un componente Solo el sonido En este caso Trabajamos con dos Para diferenciar Un lado de capelucita Por otro lado El lobo ¿Está? Ya estaría casi Casi pronto esto Bueno Nos estarían quedando dos cosas Una Habíamos dicho Que tenía que vibrar El Este El dispositivo Sobre el final Entonces bueno Podemos ¿Cómo hacerlo con el lobo? No Eh Podemos hacerlo Con Eh Un componente de sonido En medio Un sonido Miramos acá Sonido 1 Hay que ponerle bien Ahora sí Sonido 1 Y acá lo que le hacemos Al sonido 1 Es este Llamar sonido 1 Vibrar por Un segundo O sea serían mil milisegundos Acá Bien Y lo último que habíamos dicho Que podíamos hacer Era un botoncito Para que apareciera Cuando reiniciamos Eh En este caso Tenemos dos chances De hacer eso Lo hacemos con un botón Y nos queda al final Y nos queda al final De la pantalla Abajo del todo Nos saca espacio Para nuestro Para nuestro En nuestro juego O si lo podemos hacer También con un sprite Y Y nada Y que aparezca solamente Cuando sea el turno 6 Creo que es lo más correcto De todo Tendría que tener un botón Voy a buscar uno Reiniciar Una imagen Acá este por ejemplo Guardar imagen Es un JPG Me puede dar algún problema Podría trabajarlo como PNG ¿No? Lo voy a buscar Bueno Ahí encontré uno Eh Lo mismo Lo traigo como Voy a dibujar y animación Como un sprite de imagen Cuya foto La subo Voy a hacer esta Reinicio Aceptar Y bien chiquito A Veinte pixeles Y alto Por Veinte pixeles De ancho Voy a dar a aceptar Bueno Es capaz que Me quede cortito Cuarenta A aceptar cuarenta Y a ver Acá cuarenta Opa Vamos arriba Se ve que es la hora Ay Lo coloco por acá Entonces Ese botón Ese botón Que se va a llamar Reinicio Cuando arranca Va a estar No va a estar visible ¿Ah? Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer Con ese botón? Reinicio Voy a trabajar De la siguiente manera Reinicio Cuando Después de que vibro Voy a hacer aparecer El botón Reinicio Entonces Poner Botón Reinicio Visible Como True ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ah? Entonces El botón reinicio Al hacer click Al presionar El botón reinicio Que va a pasar El turno El turno Va a volver A ser Uno ¿Está? Y Nuestro amigo Botón reinicio Va Va A volver A ocultarse ¿Está? Está pronto Impecable Quedó pronta La aplicación Este tipo de aplicaciones Tiene La posibilidad De que Se puede trabajar Con niños chicos No es muy complicado Le pueden grabar Ustedes mismos Los diálogos Te da Para pila de cosas Para hacer Para hacer jugar Mucho La imaginación Y bueno Nada Es cuestión de probarlo Y este Espero que les haya gustado Estamos en los órdenes Nos estamos viendo